bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar amigas y amigos del signo de leo mismas bienvenidas para que siempre participen gracias por siempre estar aquí comunicándote a través de esta plataforma dejándome mensajes escuchando mi horóscopo y siendo parte de esta hermosa plataforma amigas y amigos del signo de leo si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna de tranquilidad si tú sientes que a tu vida le hace falta algo pues déjame decirte que te puedes comunicar conmigo vamos a realizar toda la consulta personalizada simplemente mira nelson tengo dudas quiero saber qué está pasando con mi pareja conmigo en la parte laboral la parte espiritual cualquier duda que tengas pero déjame decirte que te puedes comunicar conmigo a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 el número de contacto mi número de whatsapp para mi consulta personalizada pero si deseas es comenzar a seguirme también me puedes seguir a través de mi plataforma de instagram h ramírez nelson que la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre que la bendición de dios ilumine tu camino trayendo paz tranquilidad dicha evolución que dios te bendiga a tu familia que dios bendiga a tus hijos que dios bendiga a tu hogar que dios bendiga a tu trabajo donde quieras quedar de donde quieras que estés con quien ande con quien tú estés te bendigo en el nombre del espíritu santo comenzamos la carta del caballo de oro la carta del 7 de basto la carta del 7 de oro la carta del carro comenzaste con la carta del caballo de oro que es una carta que habla de movimiento habla de negocio habla de comercio de comercio carta del caballo de oro habla la importación y la exportación de productos leo alguien se te va a acercar y te va a invitar a trabajar con algunos productos que tienen que ver con la gama de importación o exportación mercancías y estas mercancías pueden ser ropas repuestos mecánicos alcohol o sea bebidas alcohólicas repuestos para autos repuestos para esto comidas como tal de la cesta básica veo que vas a invertir y vas a ganar dinero a través de esto también dice que estás interesada o interesado que no sé si es que tú quieres comprar y te quiero preguntar por eso tú quieres comprar un carro de comida o quieres comprar un vehículo un camión para transportar no sé como que tú me dicen eso tú sabes que quiero hacer yo quiero comprarme una camioneta para llevar niños para hacer excursiones para hacer viajes o quiero comprar una camioneta para llevar niños al colegio llevarlos traerlos porque eso me genera cierto dinero y me da bastante libertad en lo personal no así que aquí habla de un negocio que tiene que ver con esto y la carta del caballo de oro habla de movimiento que en cualquier momento vas a ganar dinero viene dinero a tu vida la carta del caballo de oro con el 7 de basto el 7 de oro y la carta del carro primero que vas a ganar un dinero te vas a acordar de mí porque seguramente vas a cambiar tu vehículo y te vas a comprar uno nuevo vas a vender tu vehículo y te vas a comprar uno nuevo o simplemente vas a comprar te un nuevo vehículo la carta del 7 de oro es una carta junto con la carta del carro que habla de viajes mira leo va a salir un viaje como que te digan mira el planita de tal o planito de tal 20 para acá trabajar unos meses te ganas un dinero y te devuelves y ese dinero que te ganes aquí te lo llevas para tu país es como que usted amiga y amigos del signo de leo se haya ido para españa para portugal para brasil para eeuu para cualquier parte esté pensando reunir un dinero para luego regresar que a tu país méxico ecuador perú venezuela colombia regresar que a montar un negocio a montar un proyecto de esto habla estas cartas una oportunidad que llega para ganar dinero para hacer dinero para luego de volver 3 de espada 4 de basto 10 de espada la carta de cisma qualifying en pará a la carta de la carta de la casa la carta de la sota de oro estás poniendo algún tipo de contacto yo no sé vamos a ponerlo así y vamos a ver como los como lo hablando de Healthy años entre tres de espada en un Unlikeiger 4 de basto un días de espada y una sota de oro mi hijo距ic está teniendo un romance una aventura o una redacción con una muchacho con un muchacho que tiene pareja y esto te puede le puede causar un problema primero en el 10 de espada la pueden perseguir para golpearlo para hacerle daño sin contar de los daños a nivel espiritual a nivel emocional o sea mucho cuidado con esto segundo el 3 de espada con el 4 de basto con el 10 de espada y la canta de la sota de oro hay que tener cuidado primero bueno hablar con ella o hablar con él mira mucho cuidado con quien está teniendo algún tipo de relación algún tipo de contacto porque la pareja de esa persona ya sabe o ya entiende que no te estás metiendo en su vida y te va a hacer daño mucho cuidado con esto segundo la carta de 3 de espada con el 4 de basto y el 10 de espada y la carta de la sota de oro hay que tener cuidado con los hijos porque de repente usted llega con su hija o usted llega con su hijo a su casa y venga algún vecino o alguna vecina a faltarle el respeto y tu hija por ser joven se le vaya a balanzar encima de esa persona y se vaya le vaya a entrar a golpe y se vaya a meter en un problema o sea tu hijo de repente tu hijo vea que el vecino que el hijo del vecino alguien se mete contigo te hace algunos comentarios y se mete a discutir y a pelear y esto se pueda pasar de tono esta carta también el 3 de espada 4 de basto con el 10 de espada hay que tener mucho cuidado con vecinas con vecinos con personas que nos rodean aquí también habla no te puedes parar en las esquinas evita pararte en las esquinas evita pararte a veces uno llega a su casa y se consigue una bodega donde está un grupo de amigos y están tomando bebidas o hay unos amigos que están jugando el dominó o hay unos amigos que están conversando siempre en un sitio en específico evita pararte en esa esquina o en ese sitio porque ahí se va a presentar un gran problema un gran problema la carta de las bueno pero de verdad que también fastidiosa la carta para leo hoy sota de espada con la carta de la fuerza y en las de copa la sota de espada la carta de la fuerza y en las de copa que nace la misa espiritual debes mandarle a hacer una misa espiritual a alguien a una conocida yo no sé leo si fuese que murió una amiga tuya una vecina alguien que tú mantenía contacto y que tú le tenías cariño y aprecio y esta persona hoy te aparecen sueños sientes que se comunica contigo sientes que no está entendiendo lo que le pasó lo que vivió la sota de espada con la carta de la fuerza también habla de reverdía de los hijos cuidados porque aquí nace la falta de respeto de los hijos hacia los padres la carta de la sota de espada con la carta de la fuerza aquí hay una hermana y una prima de alguien de tu familia que le pega la luna se transporta se le meten espíritus entidades perturbaciones empieza a decir cosas que no tienen sentido dice que se siente mal que la están matando que le están haciendo brujería que están haciendo cosas y lastimosamente esta persona está teniendo problemas espirituales aunado con un desequilibrio emocional me entiende el tema es bien delicado la carta del 6 de oro la carta del rey de oro la carta del 9 de espada y la carta del lo sabe que tú has querido como llamar a una amiga o un amigo o alguien que fue mira si yo tengo 6 de oro rey de oro y después tengo el 9 de espada y la carta del colgado es como que yo conozco a alguien en la política o en la parte empresarial la parte de los negocios que tiene dinero que tiene poder pero llamar a esta persona o compartir con esta persona no quieres aunque necesita su ayuda económicamente para resolver tu problema porque te puede dar trabajo o porque te puede ayudar en un proyecto porque te puede ayudar en un negocio porque te puede ayudar a resolver un problema pero te causa la duda porque sientes que esta persona es bipolar y que te va y es que te va a empezar a sacar las cosas o sea es como que tengo a la persona pero no la quiero llamar no le quiero pedir ayuda porque al final va a decir siempre es lo mismo sabes vas a sentir como un rechazo que la persona va a hacer algo negativo hacia aquí la carta del colgado la incertidumbre la intranquilidad tienes que tomar una decisión y andas como con cierta angustia la carta del colgado debes llevar a un familiar hacerse un chequeo médico debes acompañar a un familiar que está teniendo problemas de salud sabes que en tu casa tienes una persona mayor que tiene varios días auto medicándose tomando medicamentos y haciendo algunas cosas que no le está haciendo bien y no está mejorando con el tema de la salud así que llévalo al médico o llévalo al médico para que le hagan su examen de sangre para que lo haga su análisis médico y una persona con un conocimiento le mande a hacer problema de lo que necesariamente debe hacer para poder solucionar su problema de salud leo yo quisiera que tú compraras una espada que fuese para un centro para un para una botánica y te compres una espada trata de comprarte la espada de israel que la única espada que realmente puede romper todo lo que se le atravese en la vida más adelante te voy a comentar qué vamos a hacer con esa espada una excelente protección en la puerta de tu casa tu número de la suerte 53 24 leo vamos con virgo mi y Gracias.